Una muy buena experiencia que lo estamos haciendo dentro de un programa provincial del uso sustentable del Guanaco, es un recurso y fundamentalmente valorizar el trabajo en conjunto entre el sector privado, o sea los dueños del establecimiento que desde un primer momento acompañaron el proyecto, se sumaron a nuestra idea y hoy tenemos un primer resultado de una serie de acciones que pensamos llevar hacia adelante porque estamos convencidos de que este recurso es muy interesante para la economía de la provincia que puede ser una alternativa productiva clara y que la posibilidad de trabajar juntos con el sector privado nos da mucha más fortaleza en ese sentido.